Música No me pongo muchos límites, me carga todo lo que me ponga algún límite Entonces la métrica no me calza mucho Música Y digo lo que quiera de cualquier modo Pero a veces toma forma de poesía Tengo miedo de matar, tengo miedo de morir Pero se ha de pagar Duros precios por vivir Ya está la carta jugada, ya se le puso que si Hay una muerte marcando Es la satisfacción y el que hacer casi físico Describir lo que me mantiene muy bien El resultado claro te alegra o te decepciona Pero ese otro cantante Uno va a seguir haciéndolo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Salud! 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 Yo escribí nomás Y de pronto dije voy a hablar sobre amores Desafortunados Y escribí esa obra sobre eso Con mi hija Flavia Estamos pensando en impulsar y llegar a realizar Una muestra de dramaturgia latinoamericana Una muestra de dramaturgia latinoamericana Esta va a ser una forma de Y lo vamos a hacer Esta noche quiero besos de amor y de ternura Quiero olvidar la tortura de vivir Entre perversos Entre perversos Entre perversos